Así murió la reconocida youtuber Annabelle Hamm tras acudir a una despedida de soltera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió la reconocida youtuber? Pues pasemos a conocer todos los detalles. El día de hoy 19 de julio se dio a conocer de manera pública la triste noticia del fallecimiento de la influencer y youtuber Annabelle Hamm a sus 22 años de edad. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por los familiares de la creadora de contenido que a través del Instagram de la youtuber mencionaron lo siguiente. Esta es la familia de Annabelle. Estamos escribiendo esto con corazones pesados. Annabelle experimentó un evento epiléptico y se ha ido a las puertas del cielo. Ella luchó con esto durante mucho tiempo y quería crear conciencia sobre ello, lo que haremos en su honor. Annabelle era hermosa e inspiradora y vivió la vida al máximo. Todos los que conoció se inspiraron por su energía y la luz dentro de su alma que brillaba tanto. Ella fue, y será por siempre, tan amada. Estamos pidiendo sus oraciones de paz para su familia y amigos durante este momento difícil y que nos permitan a todos la oportunidad de llorar y trabajar a través de esto como una familia. Por favor, no publiques ni difundas especulaciones o detalles infundados. Habrá un momento para compartir más detalles y para profundizar en su vida. Sus cuentas serán usadas para compartir lo que ella pasó y las alegrías que nos trajo a todos. Comentarios y necesarios solo sirven para lastimarnos a todos. Este es un momento para recordar y luto. Gracias, gracias, escribieron los familiares de Annabelle. La creadora de contenido de origen estadounidense se hizo famosa por documentar su experiencia universitaria y por compartir sus actividades cotidianas. Sin embargo, lo que atrajo la atención de sus seguidores eran sus tutoriales de belleza, blogs y mensajes inspiradores en sus redes sociales. Ahora bien, ¿cómo fue que murió Annabelle Ham? Pues en un principio se había informado que la joven asistía a una despedida de soltera el pasado 15 de julio, cuando fue reportada como desaparecida en Fairhope, Alabama. En su momento, su hermana mayor, Alexandria, había escrito previamente en sus redes sociales que la joven había sido vista por última vez caminando por un muelle. Mi hermana está desaparecida. Tenemos su teléfono. Podría haberse caído del muelle, decía su publicación. Posteriormente, la policía local emitió un comunicado sobre la búsqueda, diciendo que respondieron a una llamada a las 3.32 de la tarde sobre una persona desaparecida que luego fue encontrada muerta, al tiempo que descartaron cualquier episodio de violencia. Se menciona que aunque es poco frecuente que las personas con este trastorno pueden presentar muerte súbita en epilepsia, no se descarta la posibilidad. La otra teoría que se maneja sobre su muerte es que pudo haber caído al agua mientras tenía el episodio epiléptico y se ahogó. Pues hasta el momento la familia no ha dado más detalles de cómo se dio su fallecimiento, por lo que esta es toda la información que se maneja al respecto. Me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a este hecho. Gracias y nos vemos en un nuevo video.